Bienvenida a un nuevo episodio del Chilean Spanish Podcast. Me llamo Natalia, la profe chilena con la paciencia de un monje budista y estilo ninja dominatrix a la que se le ocurrió crear este podcast para que dejes de sudar la gota gorda cuando estás hablando español con tu familia o amigos chilenos. Y en el episodio de hoy me acompaña nuevamente mi amiga Carla Sánchez. Ella es chilena, vive hace varios años en Australia ya, es profesora de educación diferencial y como no podía ser menos vive con su pololo australiano hace varios años también. Y te digo que nos juntamos nuevamente porque hace algunos episodios atrás hablamos sobre las tradiciones de año nuevo en chilito. Pero esta vez el tema que nos convoca es muy diferente ya que compartimos nuestras opiniones sobre la no maternidad. Tanto Carla como yo hemos decidido no ser madres y este episodio es una charla abierta y honesta sobre eso. Como siempre, antes de comenzar te dejo dos preguntas para ir calentando motores. ¿Has sentido presión por la expectativa de tener hijos? ¿Qué mitos conoces sobre no querer ser madre? Ah, pero antes de empezar, quiero darle la bienvenida a los nuevos mecenas en Patreon. Steve Favri y Marcela Pofald. Pofald, no sé. Como siempre, perdónenme por pronunciar mal sus nombres. Ustedes ya saben que eso no quita en nada mi enorme agradecimiento por apoyar mi trabajo. Y a ti que estás escuchando, te recuerdo que la transcripción de este y de todos los episodios del podcast la encuentras en Patreon. Tu contribución me ayuda a mantener vivo este proyecto educativo independiente. Bueno, y ahora sí que sí, seguimos. Quiero comenzar esta conversa citando un artículo del Diario Chileno La Tercera de diciembre de 2023, donde se mencionan las principales razones que tenemos las personas para no querer tener hijos. Desde el desarrollo de la carrera profesional, pasando por razones económicas, medioambientales, la necesidad de sentirse libre, la falta de una pareja estable, no estar preparada o incluso algo tan random como preferir tener perros o gatos. ¿Qué te parecen todos estos motivos, Carla? ¿Hay alguno con el que te sientas más o menos identificada? La encuesta, las respuestas me parecen un poco tristes. Me gustaría saber si es que quitamos las presiones sociales de tener éxito profesional o si hiciéramos que fuese menos caro, la gente seguiría diciendo que no quieren tener hijos. Quizás hay dos o tres que son intrínsecamente porque no quieren tener hijos, pero las otras tienen que ver con factores que no son decisiones propias y eso me causa un poco de pena. No sé qué piensas tú. Mira, en primer lugar, creo que debemos ser la primera generación de mujeres que se ha ganado este derecho de reflexionar y cuestionarse el tema y más encima hablarlo públicamente como lo estamos haciendo a nosotras ahora. Y por otra parte, al igual que a ti, me sigue conflictuando que todas estas razones que sí son súper válidas, siempre sean un tema para nosotras las mujeres. Porque, mira, al final es inevitable que sigamos siendo las que tienen que postergar sus vidas, sus carreras profesionales o que incluso tengamos que aceptar el hecho de vernos empobrecidas por la decisión de la maternidad. Y yo no sé cómo lo ves tú, pero a mí ninguna de estas razones me identifica. Definitivamente. Quiero recalcar que todas esas razones son válidas, obviamente son válidas, y de hecho no debiese ser la pregunta, ni siquiera debiese existir. Es un tema tan personal y tan propio que no debiese ser tema. Pero las razones que dan tienen que ver mucho con el exterior, con el entorno, con la sociedad, con las expectativas de otro. Y espero que la gente que está tomando esta decisión por el entorno no se arrepienta, no se frustre, no sea el entorno el que esté imponiendo una decisión tan importante como el ser madre o padre en el futuro. Y en tu caso personal, Carla, ¿qué te llevó a tomar la decisión de no querer ser madre? Mis razones son muchas. Desde que las decisiones que yo he tomado para mi vida, para la vida que tengo hoy, son conscientes, no son tan aleatorias. Quizás algunas las circunstancias hicieron que las tome, pero las tome con conciencia y mi vida me gusta. Y en ningún momento de mi vida yo digo, oh, mi vida podría ser mejor con un niño o con una niña. Sí podría ser mejor con más vacaciones, sí podría ser mejor con más viajes, con otro clima o qué sé yo, pero en ningún momento con una criatura a cargo. Quizás, si es que hacemos un psicoanálisis más profundo, tiene que ver con mi propia niñez. Si bien tú una niña es muy, muy feliz, quizás los momentos más duros fueron a causa de la relación de mis padres. Mis papás tuvieron dos divorcios mientras yo estuve, mientras fue niña, se juntaron entre medio, se volvieron a divorciar. Y yo no quiero ser responsable de eso con otro ser humano. No quiero ser la causa de ningún mal de ningún ser humano. Si bien en la balanza yo agradezco a mis padres y yo tuve padres muy, muy buenos. Mi mamá y mi papá fueron madre y padre espectaculares. Lo que lo hace humanos también hicieron algo de dificultad en mi vida. Así que eso es mi historia del por qué no. ¿Y tú, Nato? Mira, bueno, yo tengo que decir que respeto absolutamente lo que dices, aunque si pienso en mis propias razones para haber decidido no tener hijos, lo único que puedo decir es que siempre he sabido que no los he querido. De verdad, no hay mucho más que eso. Ahora, yo sé que quizás alguien se pueda preguntar cómo es posible que siempre lo supiera. Y sí, es válido. Pero si miro hacia atrás y vengo con una anécdota aquí, recuerdo que cuando tenía cinco años, la primera vez que vi a todas mis compañeritas del kinder, esto fue en la escuela, que se peleaban por las muñecas de guagua en el recreo. Guagua es un bebé, por si acaso. Yo estaba casi en estado de shock, sin entender por qué les parecía tan fascinante esta idea de jugar a cuidar a otros niños. Y más encima, guagua. O sea, ¿quién podría querer hacer eso en su vida? Y bueno, luego con el paso de los años, tú gata que entre los 15 y los 25 años, una no está ni ahí con ser mamá. Eso casi no es un tema porque todo ese periodo entre la adolescencia y tu vida universitaria está ahí en otra. Y a pesar de que yo siempre, siempre, siempre dije que no iba a tener hijos, a los 30 años sí volví a replantearme esta duda. ¿Realmente no los quiero? No, no los quiero. Pero a ver, ¿por qué no los quiero? Entonces me hice tantas preguntas una tras otra, que al final llegué al punto de decir, ya Natalia, a ver, si tuvieras tu vida resuelta, ¿tendrías hijos? Y la respuesta fue que no. Que lo mío no tiene que ver con razones externas, porque si realmente los quisiera, hace rato ya que habría buscado la forma de ser mamá. Pero que si no lo he hecho es porque no quiero, y ya. La verdad, no necesito más que eso. Bueno, pasemos a otra cosa, porque algo que quiero preguntarte es cómo se tomó tu entorno, tu familia, tus amigos, esta decisión tuya. Bueno, aquí el que tiene esa esperanza es mi papá. Y aquí quiero contarte una anécdota con mis padres. Nosotros viajamos a Chile con el australiano el año pasado, en enero, en diciembre, enero. Y estamos cenando, y mi papá, que es bastante imprudente, dice, ya, dígámoles. Y yo, ¿de qué están hablando? Y mi mamá le dice, no, cállate, que no es el momento. Y yo, no, ya hablaron. Y mi mamá miró para arriba y dijo, ya, bueno. Lo que pasa es que llegamos a la conclusión que quizás sería bueno que congelen los óvulos, y un óvulo fecundado. Porque quién sabe si se arrepienten en dos, tres, cuatro años, o lo que sea. Yo me reí, no me interesa, es muy caro. Yo sé que el proceso es caro aquí en Australia porque una amiga lo está haciendo. Es caro, es doloroso, y no me interesa porque no creo que sea una decisión que vaya a cambiar. O sea, si no tuve los hijos hace diez años, no los quiero tener ahora en donde me queda menos vida. Y mi papá, defendiendo a su yerno, me dice, pero que eres egoísta. ¿Cómo es que él no tiene una voz en esta decisión? Yo me reí, le dije, bueno, preguntámosle. Bueno, a todo esto él no habla español. Le traduzco la conversación y le hago la pregunta. Y él se ríe y da dos respuestas adicionales a las que yo di. La primera fue, ¿para qué quieren que sigamos traspasando sus genes? Porque la genética de mis ancestros no es la más sana. Y la segunda razón dijo, mira, yo ya tengo 41 años. No quiero ser un papá que a los 50, a los 50 años estar corriendo atrás de una criatura para que juegue. No, no es algo que yo veo. Y después hasta los 60 estar teniendo que mantener, además de mantenernos a nosotros. No, yo no quiero estar trabajando como burro por mantener a otra persona. Y ahí mi papá, pobre, creo que ese fue el primer momento en que realmente se dio cuenta que sus esperanzas de que yo iba a cambiar no iban a suceder. Es curioso esto que tú comentas cómo va reaccionando tu entorno, tu familia, en este caso, a tu decisión. En mi caso, yo tengo que decir que mi familia, bueno, que en este caso mi mamá, mi padrastro, lo aceptaron siempre. Pero sí tengo que decir que como yo también estoy en pareja, en este caso mi pareja es de Venezuela. Y con él todo bien, el tema siempre ha estado hablado desde el principio, él sabe, tampoco quiere, o por lo menos eso dice. Y claro, con él ningún problema. Pero, 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 para la madre de mi pololo actual, saludos a la suegra por ahí si está escuchando este episodio, la quiero mucho, la quiero mucho suegrita, pero para ella fue terrible cuando supo que nosotros no íbamos a tener hijos. O sea, imagínate y mira el pensamiento. O sea, es que mi pololo actual tiene los ojos azules. Y yo sé que esto no tiene nada de espectacular para la audiencia que nos escucha, pero es América Latina, es alguien con los ojos azules. Entonces yo me acuerdo que cuando mi suegra se atrevió a hablar conmigo de este tema, me dice, pero es que tú no sabes los hijos hermosos que podrían tener con esos ojitos azules. Entonces imagínate, por ahí va el cuento, como, ¿quién va a heredar? Aparte, su único hijo con ojos azules. ¿Quién va a heredar esos ojitos hermosos de su príncipe azul? No, imagínate, así que. Bueno, ahora algo que dice respecto a heredar. En la familia de mi abuelo, el único que podría haber continuado el apellido es mi papá. Y le salió hija. Y cooperó. Y ya no. Así que además de truncar el sueño, está el sueño truncado de que el apellido muere. Y de cierta forma, mi papá siempre pensó que iba a convencer al padre de mi criatura ficticia de que vaya mi apellido, porque es importante que el apellido pase. Porque es algo que era importante para mi abuelo. Pero sí, el tema de trascender, que es otro tema que no entiendo. No sé si tú entiendes este tema de querer trascender. La trascendencia. Mira, acá tengo dos respuestas. Y es que desde mi perspectiva atea, ateísima de la vida, mis conclusiones personales me dicen que no hay más vida después de la muerte. Entonces, si pensamos en la trascendencia, en el sentido biológico, genético, a través de los hijos que puedas tener, no es algo muy relevante para mí. Y por otra parte, soy una convencida. Y de verdad digo que hay muchísimas formas de trascender mientras estás vivas. Y yo aquí invitaría a la audiencia que nos está escuchando a que nos replanteáramos este concepto. Porque trascender no me parece que debe ser algo grandioso ni monumental, sino que creo más en las pequeñas acciones cotidianas en tu entorno inmediato. A través del afecto a tus seres queridos, de la educación. No sé, no sé. ¿Cómo lo ves tú? Yo lo veo por lo que veo de mi papá. Mi papá sí siente que su linaje tiene que seguir, que algo de él tiene que seguir. Y yo no. Yo creo que... O sea, el mundo no necesita que sigamos. Y como estoy coincido contigo que cuando nos morimos se acaba, ¿qué importancia tiene que sigamos? O sea, si es que el mundo se acaba hoy porque nadie más quiere tener hijos, se acaba hoy y la verdad es que no creo que haya ningún impacto. Y no quiero poner mi granito de arena para que haya algún tipo de sucesión. O sea, creo que hay hoy tanta gente que le falta, tanta gente que necesita, que si quisiera dar ese aporte, lo haría con la gente que ya existe. Por ejemplo, yo algo que sí me gustaría hacer, que sí me gustaría hacer, cuando sea adulta, me encantaría ser hogar de niños. No desde que son bebés, no me interesa reemplazar a sus padres. Creo que los bebés tienen más oportunidades de ser reinsertados en una familia que sí los quiera, sino con adolescentes. Con adolescentes que ya no tienen la posibilidad de tener un espacio seguro con adultos sanos, con adultos incondicionales. Y ese instinto no viene por un instinto de ser la madre de los chiquillos. No me interesa maternarlos, sino compartir un poco de la fortuna que tengo y del amor que yo recibí y del ejemplo que recibí. Porque al final estos niños, cuando salen de los orfanatos o de las casas de acogía, se quedan sin ninguna red. Y me interesaría hacer esa red. No sé si tú tienes algún proyecto así. Absolutamente no. No, nada, nada, nada. La verdad es que, mira, mi tema con la maternidad y con todo esto, yo sé que en algún momento, sobre todo a las mujeres, nos toca mucho el rol de cuidar. Siempre estamos un poco en eso. Pero yo creo que actualmente con la vida que tengo, la familia que tengo, yo ya tengo asegurado el rol de cuidadora en muchos aspectos. Así que, la verdad, no. Creo que en ese sentido sí soy mucho más, no sé si egoísta es la palabra, porque, a ver, yo no creo que sea egoísta querer vivir tu vida y disfrutarla, pero no me interesa. Algo curioso, a propósito de lo que tú estás mencionando, muchas veces a mí me preguntan, oye, ¿de verdad no quieres tener hijos? Y adoptar. Y es como, bueno, pero es que es lo mismo. O sea, que tú crees que tener un hijo es solo el embarazo. O sea, cuando yo digo que no quiero tener hijos, es todo el proceso, es tenerlos, embarazarte y hacerte cargo. Y aquí, yo esto lo relaciono con un tema que me parece un poco curioso, que muchas veces la sociedad presiona muchísimo a las mujeres para que tengamos hijos, para que cumplamos, digamos, con nuestro rol dentro de esta sociedad. Pero una vez que tú cumples con ese rol, que te embarazas y tienes a tu hijo, por lo menos acá en Chile o en América Latina, la sociedad después te da la espalda. Y esto yo lo podría decir porque cuando yo me quiero reunir con mis amigas que tienen hijos, no hay espacio para las mujeres que son madres. O sea, yo no me puedo ir a tomar una cerveza a algún lugar en un bar con una amiga y ¿por qué ese lugar no tiene áreas para niños? Es una triste realidad de Chile. Por suerte, aquí en Australia están un poco más avanzados. Y por ejemplo, uno de los bares al que vamos con mis amigas, tengo un grupo de como cinco amigas, dos son madres. Es un bar, o sea, es una chopería, una cervecería que tiene una esquina con una casita de madera y con juegos de niños. Así que es un lugar perfecto para que nos juntemos y que los niños estén incluidos y tengan un espacio para jugar. Ojalá que el Chile en algún momento evolucione y existan estos espacios. Oye, Carla, pasando ya a otra cosa, algo que me gustaría preguntarte si tú alguna vez, ya sea en el ámbito personal, social, laboral, familiar, etc. ¿Has sufrido algún tipo de discriminación por esta decisión de no ser madre? Ya sea que te hayan hecho algún comentario o algo por el estilo. El único comentario es el, uno, vas a cambiar de opinión. Dos, te vas a arrepentir. O sea, si no cambias de opinión te vas a arrepentir. El típico, ¿quién te va a cuidar? Donde me genera una rabia de decirle, por favor no tengan hijos para darles esa carga. Por favor no les den esa carga a criaturas que ni siquiera eligieron estar aquí. Sí, entonces tiene que ver más con eso, con comentarios un poco desubicados, pero definitivamente comentarios desafortunados respecto a la maternidad de otro suma y sigue. Pero no me he sentido discriminada, por suerte no. ¿Y tú Nati? Yo la verdad es que no he tenido tanta suerte en ese sentido como tú. Creo que quizás porque, a ver, somos las dos chilenas, pero vivimos en sociedades diferentes. Podría ser, quizás es alguna explicación, no sé. Pero a mí lo que me ha pasado mucho, sobre todo en el ámbito laboral, es que al momento de expresar que, bueno, que por distintas razones de la vida he estado en periodos de estrés o de cansancio muy, muy grande, sí me ha pasado que al momento de decir, qué cansada estoy, llega alguna colega y me dice, es que tú no sabes lo que es estar cansada porque no tienes hijos. Cuando tú los tengas, ahí vas a conocer el cansancio de verdad. Y mira, por una parte yo entiendo de dónde viene este comentario, porque precisamente las mujeres en estas sociedades están, digamos, segregadas. Una vez que son madres, no tienen con quién compartir, se llevan una enorme carga solas, es verdad. Pero la verdad es que desde ese punto sí lo entiendo. Pero por otra parte es como, bueno, o sea, no puedo estar cansada ahora. Eso me molesta un poco porque tú no sabes la vida de la otra persona. Pero cosas así, pero nada. Y además los comentarios ahí de mi suegrita querida, de que los ojos azules, pero no diría que es más allá de eso. Bueno, Carla, y ahora pasemos a la última pregunta del episodio, porque ya se nos ha pasado rápido la hora, pero algo que me gustaría preguntarte. De todo corazón, ¿tú no tienes miedo de arrepentirte de esta decisión de no querer tener hijos? De todo corazón no tengo ningún miedo. No, no, no. La verdad es que no. Y siento que, como te dije, si bien tengo el instinto maternal en ciertos sentidos, por ejemplo, en el que te había dicho de quizás ser casada, acogida para algún niño, creo que ese espacio se puede llenar con cosas así. Se puede llenar con el mío, mi necesidad, no el de todos. O sea, hay gente que sí tiene la necesidad de maternar y perfecto sean madres, pero el mío es un espacio muy pequeño que lo puedo llenar, con ser caja de acogida. Definitivamente lo lleno con mis niños. O sea, mis niños me quitan un montón de energía y mis niños, me refiero a mis niños del colegio, a mis alumnos, por si acaso. Y siento que ese, como ese, entre comillas, instinto, lo tengo resuelto por ahí. Y definitivamente no tengo ningún interés de que sea mío. O sea, el pensar embarazarse me parece una tortura. Empezar un parto me parece una tortura. Pensar en el postparto, o sea, son puras cosas que si yo las leo, o sea, con todas las cosas que yo he leído, negativas de estas cosas, que si bien hay cosas positivas, para mí la balanza no se equipara. No veo en ningún momento algo que diga, sí, esto de la maternidad va a hacer que me arrepienta, porque definitivamente la balanza no se equipara para mí. ¿Y tú? ¿Te arrepentirás? ¿O qué pasará si te arrepientes? Porque no nos podemos asegurar de que nos vamos a arrepentir o no. Fíjate que es curioso porque, por un lado, estoy segura de que no quiero tener hijos, y por otro, es algo que después de los 30 años me lo he cuestionado un par de veces. Pero cuando ha sido así, siempre es con la misma conclusión. Yo creo que lo mío no va tanto por la duda, sino más bien por el duelo. Y yo creo que en ese sentido llevo ya un par de años haciendo una especie de duelo social, que creo que al final todas las mujeres que decidimos no ser madres atravesamos en algún momento de nuestras vidas. Pero por otra parte, como la adulta responsable que creo que soy, me estoy haciendo cargo de una decisión que tomé. Yo no quiero tomar decisiones por miedo. O sea, si el día de mañana me arrepiento, estoy en todo mi derecho. Bueno, si la biología o un sistema de adopciones todavía me lo permite, voy a ser mamá y no pasa nada. Pero, si me arrepiento cuando el reloj biológico ya me haya dicho que no, bueno, o trato de adoptar o no me quedará otra y voy a tener que hacerme cargo de esta decisión. Igual es típico que te pregunten si te da miedo la soledad, pero acá creo que tanto la maternidad como la no maternidad, lo que tienen en común es que cada decisión tiene que abrazar un poco la incertidumbre. Si tienes una criatura, nadie te garantiza que no vaya a nacer con alguna enfermedad o que vas a vivir lo suficiente para cuidarla, o en el mejor de los casos, que te acompañe hasta el final de tus días. Y si no lo eres, tampoco hay garantía ni de ser feliz, ni de morir sola. Así que al final lo que importa para mí es ser consecuente con lo que creo y ya, es que no hay mucho más. A poner los ahorros para emigrar. Hay sociedades que son más amables con los viejos. Definitivamente hay sociedades que son más amables, que tienen más espacio, que tienen más reconocimiento, que tienen más agradecimiento. ¿A ti la vejez no te preocupa en ese sentido, viviendo en una sociedad como la australiana? Mi respuesta no sé si se podrá mandar en audio, no sé si se podrá publicar. Veamos. La verdad es que no mucho, porque creo que, espero, porque aquí definitivamente es algo que no se sabe, espero que en el momento en que yo me sienta tan vulnerable por ser vieja, tenga la capacidad de terminar con mi vida. Eustanasia. Aplauda la eutanasia y espero que ese momento, cuando yo diga ya no estoy disfrutando mi vida, ya las canas me pesan, ya los huesos me duelen, ya hice muchas cosas y ya la cuenta para vivir no sirve. Ojalá tener los medios para irme en las mías. Bueno, Carla, te agradezco habernos acompañado el día de hoy para hablar de este tema que siempre sale y bueno, que de seguro muchas de las personas que nos están escuchando, si tienen parejas chilenas y han decidido no tener hijos, esta es una pregunta que en algún momento va a salir por ahí, así que bueno, ahí quisimos compartir con ustedes algunas reflexiones. Yo, Carla, por mi parte te agradezco haber estado acá una vez más y bueno, esperando que no sea la última. Muchas gracias Natalia por tu invitación. Para cerrar, quiero hacer un pequeño reconocimiento a todas las que sí son madres, las que lo deciden especialmente, las que terminan siendo madres sin una decisión consciente. Gracias por hacer el labor que hacen, porque creo que la mayoría de las madres, aunque no quieran serlo, terminan siendo buenas madres, dan lo mejor por sus críos. Gracias por maternar en las situaciones de nuestros países, en donde no es la tarea más fácil, en donde es una tarea muy sola, es una tarea muy solitaria y dura. Y nada, admiración profunda. Sí, absolutamente. Que la maternidad siempre sea deseada, o que no sea. Así que, bien Carla. Estoy de acuerdo. Con eso último estoy súper de acuerdo. Así es. Bueno Carla, te agradezco muchísimo por haber estado acá, que estés súper bien, un abrazo. Un abrazo Nati. Un abrazo fuerte. Chao, chao. Chao. Ya sé que te gusta este episodio, pero lo que todavía no entiendo es cómo no te has suscrito a mi newsletter. Es totalmente gratis y en ella te comparto semanalmente tips y cosas que no puedo decir por acá porque después me censuran. Y acuérdate que a nadie le importa que te equivoques cuando habláis español, así que no le pongáis tanto color y vos dale nomás. Ahora sí, me voy a la chucha. Que estéis bien. Chao, chao. 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 Chao.